Acá estamos con Ailene en la cocina del equipo rojo. La tenemos a Mike que se acaba de sacar los anteojos. No los pierdas como la otra vez. No, son nuevos encima. Ah, son nuevos encima menos perdidos entonces. Que estás llorisqueando. ¿Por qué lloras? Sí, sí, con la cebolla. Por la cebolla, por la cebolla. Bueno, ¿cómo se están organizando? Yo estoy haciendo el relleno de las empanadas. Sí. Dafne está haciendo la masa para las empanadas y para el de los 20. Sí. Y Emma está haciendo el de 35. Perfecto. Bueno, las empanadas va a ser que recién me comentaba Ailene, ¿qué fue lo que viste? No, lo que veo es que no hay papas. No hay papas. Y lo que yo tengo entendido es que la empanada salteña lleva papa. Papa, sí, papa. Esa sí, la empanada salteña lleva papa. Lleva papa, pero ninguno de los dos equipos agarró. Claro, porque ellos fueron a pedirle al equipo verde, pero el equipo verde tampoco agarró papa. Claro, ellos tampoco agarraron. Bueno, venís bien entonces. Sí, sí, sí. Vamos a ver cómo está Rodrigo. Una genia, ¿cómo pica? Rodrigo es el capitán del día de hoy. Sí. ¿Cómo te encuentra la capitanía en esta semana? Que es una semana... Bien, nos faltó la papa, la pucha. Mira, esto es dulce de... Sí, esto es dulce de mamón y cayote. Claro. Con esto vamos a acompañar la tortilla. ¿Te gustan los dos? Me encantan. Igual el que más probaste fue de cayote. Tiene como si fuese uno... ¿Querés un pedacito de este probar? Ese también creo que lo probó, ¿eh? ¿Probaste este? Dale, dale, a ver si le gusta. Sí, bueno, dale, total. Hay una cosa que sí, dato fundamental. ¿Querés probar? Con poca sal. Yo no paso, gracias. Está buenísimo. Bueno, que te la no querés. ¿Todo más chulo? ¿Vos decís que me animo? Ya estoy. ¿De qué? ¿Le tengo como... ¿Algún tip para no llorar? No, 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 probalo. ¿Cómo? ¿Para cebolla? ¿Algún tip? ¿Algún algo? ¿Qué cuchillo te viene afilado? Está afilado. Para llorar. Bueno. Yo ahora te sigo operando. Yo te sigo operando. Es como un dulce de batata, pero más dulce. Claro. Claro. Y es un poquito más fibroso este. Está buenísimo. Está buenísimo. Sí. Bueno. Perfecto. Esto con queso también se come. Yo voy a ponerle... Claro, yo le voy a poner un poquicio de este quesillo. Apenas. Entonces, como lo acompañamos con las dos cosas. Perfecto. Bien característico. Come con poca sal. Sí, sí, escuchamos. Atención para el relleno. La verdad que yo la con poca sal. Y que no estemos picando. Y todavía me falta picar y no puedo perder tiempo. Hay un montón de métodos para que no lloran con la cebolla. ¿Cómo? ¿Cuál? Y uno, por ejemplo, es picar al lado de la canilla abierta. Hay otro que es ponerse agua dentro de la boca. Es verdad. Picar con antiparra. Ah, no tengo. Estaría teniendo. Bueno, pero podrían traerlo para... Yo por eso no pico cebolla. Directamente. Claro, bueno. Acá estamos haciendo la masa para las tortillas. Sí. Sí, también me habéis dicho para las empanadas, ¿no? Sí. Porque estoy haciendo doble. Lo hacemos para las dos. ¿Es la misma masa? Claro. ¿Sí? Sí, sí. ¿Seguro? Sí, sí, nos dijo Petra. Sí, usamos la misma masa para las dos. Bueno, ¿la sabés hacer? ¿La hiciste alguna vez? No, pero es una básica. O sea, harina tiene grasa, sal y agua. Bueno. Así que, sí. Nunca relajarse igual. No, no, no. A veces las cosas que parecen como básicas y simples son las que después se terminan complicando dijeros finitas para que se cocinen bien. Sí, sí, sí. Es importante. Ya tenemos la chapa ahí calentándose, así que solo falta esto. Emma, ¿cómo vas? A más un poquito y a fondo. Sí. ¿Te vas a encargar del de los 35? De la humita. La humita. Es el plato que más le llama la atención a Ylen. Y la verdad que tengo ansiedad de probarlo. Bueno. Porque, o sea, tiene que salir bien. Tiene que salir bien. Le tenemos fe. En realidad todo tiene que salir bien. La verdad. Entonces vamos a querer sorprenderte. Bueno. Le meten a onda y ganas, así que saborito. Están trabajando bien, organizados, ordenados. Así que los dejamos seguir y nos vamos con el equipo verde, ¿te parece? A ver cómo están ahí. A ver, a ver, a ver. Mira cómo ya está re adelantado. Ah, muy bien, Mariano. ¿Qué tal, Mariano? Es esa, Mariano. Ya tenés la masa. Ah, ya las tenés ahí cocinándose. Esto está alargando un humito que no sé si es que se está quemando. Bueno, recién la digo. A ver, la vas a girar así. Qué cancha, ¿eh? Muy bien. ¿Sabés hacer eso? No, 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 no. No, yo tampoco. Bueno, vas bien con eso. El acompañamiento de eso, ¿cuál sería, Marí? El acompañamiento, ahora tenemos... Melaza de caña. Melaza de caña. Y un poquito de queso de cabra, seguro. ¿Eso lo probaste, la melaza de caña, vos? No. No, nunca. No, de hecho, nunca los había escuchado. El de cabra, sí, lo escuché. Bueno. Vas a probar. Veremos, la combinación. Vamos a ver. Vamos a ver si te gusta o no te gusta. ¿Qué tal, Valen? Buenas, ¿qué tal? Hola. ¿Cómo estás, Pomorazo? Bien, ¿y vos? Bien, capitán hoy. Sí. ¿Cómo te encuentra la capitania hoy? Bien, bien, por favor. Bien. Nervioso, hay que ganar, hay que darlo todo, pero bueno, todo bien. ¿Te siguen tus compañeros? Sí, por suerte, sí. Lu está con las zumitas. Sí, María del Carmen y yo estamos con las empanadas de lo último y bueno, María del Carmen. Y él ya está re encaminado ahí con las tortillas para los 20. Sí, me voy para allá. Bueno. Bueno, a todos los veo con una velocidad. Acá también están re avanzados con la masa, mirá. Hola, ¿cómo te va? Mirá cómo le das a la masa. Y lo mejor, la masa para que se quede bien estilística, hay que amasarla. Claro. Cuanto más la masa es, cuanto más la masa es, más linda queda. Perfecto. Bueno, es una masa que... ¿Ya hiciste empanadas salteñas vos que haces tantas? No, pero hago empanadas porque me gusta. Me encanta hacer empanadas. O sea que la masa la tenés clara. Sí, la masa sí. ¿Vas a hacer empanadas con masa casera? Sí, sí, la hago con masa casera, sí. ¿Y el relleno de la empanada salteña? También. María, en 14 minutos. Sabemos que no tienen papas. No. No. Empanadas de peña sin papa. ¿Cómo van a resolver eso? ¿Eh? Vamos a ver si le ponemos... Queso de carne al culo. Le ponemos zapallo. ¿Zapallo? Un poquitito, no sé. Todavía no lo definan, ahora va a pasar peli. Mucha segura. Así que ahí le pueden consultar a ver si está bueno reemplazar la papa por la calabaza. ¿Está bien? Rica malestar. Hay una gran diferencia. ¿Comes picante? No, no. No, me hace mal. Y poca sal, dijo también. Muy bien. Bueno, los veo bien organizados. Están con optimismo, eso me gusta el equipo verde. Nos vamos a ir con el equipo rojo porque está Feli con Juan y van a pasar. Para ver si ya están encaminados con esta entrega de los primeros platos.